El Partido Comunista pone en marcha una campaña para reclamar un referéndum entre monarquía o república. Los comunistas recogerán firmas en todos los municipios senubenses y llevarán a cabo un total de 20 actos para dar a conocer y debatir sobre su alternativa republicana, que promueve una mayor democracia y no sólo el cambio de un jefe de Estado por otro. La república en nuestro país tiene un significado de democracia radical, de democracia participativa, de puesta al servicio de los intereses de la mayoría social trabajadora de todos los resortes del Estado. No es, por tanto, solamente un cambio superficial, es un cambio profundo y radical que vamos a impulsar. El Partido Comunista también publicará un manifiesto que trasladará a todas las fuerzas políticas y sociales que se consideren republicanas para pedirles la adhesión a ese manifiesto. El partido va a hacer público un manifiesto que hará llegar al conjunto de organizaciones que se denominan republicanas para que salieran al mismo. Un manifiesto que, siguiendo la estela del que ya fue publicado, del que ya se puso en marcha a nivel estatal en Madrid, que es conocido como la Declaración del Ateneo, pondremos en marcha en la provincia de Huelva. Los comunistas concebirán las próximas elecciones municipales como parte del proceso constituyente de la República, ya que entenderán el apoyo a fuerzas republicanas como un apoyo no solo a un partido en concreto, sino también a la República.